esta la primera placa vimos ambas vistas a nivel mandibular para ver qué es el problema a nivel de la mandíbula lo que ustedes escuchan y aquí se nota que hay una fisura esta línea que está acá y luego la cadera hice dos una me salió un poco cortada pero en esta sí logro ver la factura pero aún así se ve que me gimme 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 some time to think i'm in the bathroom looking at me facing the mirror is all i need waiting to the reaper takes my life never gonna get me out alive i will live a thousand million lives my patience is raining is this entertaining our patience is raining is this entertaining i e i e i got this feeling yeah you know where i'm losing my control this is magic in my bones i e i e i got this feeling in my soul go ahead and throw your stones this is magic in my bones hey with the stick and then we will never play in black and white there was never wrong till there was right y no hola cómo están hoy estamos confiar aquí ahora tiene siete años de raza mixta hembra no castrar hace un mes viene con la sintomatología de secreción vulvar ella ahorita no quiere caminar no quiere comer tiene vómitos está muy débil el abdomen muy inflamado y por la historia vamos a realizar tres exámenes sospechamos de una enfermedad que se llama apiometra entonces vamos a hacer un hemograma una radiografía y una clínica sanguínea bueno ahorita ya realizamos la radiografía en la radiografía vimos algo muy muy evidente vemos aquí donde se marca una estructura pueden seguir el mouse por este lado pongan atención a esta a este espacio a esta bifurcación y podemos ir aquí bueno pues este es el útero y este es un cuerno uterino y este otro cuerno uterino están gigantescos y llenos de contenido probablemente puso entonces ahora estamos confirmando una apiometra ella necesita ir a cirugía inmediatamente entonces vamos a dar también datos sobre esta cirugía bueno ya tomamos las muestras de sangre para realizar los exámenes podemos ver datos impresionantes por ejemplo los glóbulos blancos en general están por los cielos y todos los demás sobre todo los neutrófilos 75.6 y todos los demás glóbulos blancos también están por los cielos el único motivador un poquito es la amoglobina que se mantiene bien pero bueno esto también es indicativo y característico de una apiómetra acabamos de terminar la cirugía sacamos una apiómetra de 2.7 kilogramos la verdad bastante grande los síntomas de esta enfermedad son muy evidentes generalmente es alrededor del celo y hay una secreción blancuzca en la vulva entonces de ser así traerlo y llevarlo al veterinario para que hagan los exámenes respectivos de radiografía, ultrasonido, hemograma generalmente con eso ya diagnostican la enfermedad y se pasa a cirugía y se soluciona prontamente pero ahora tenemos que esperar a ver si hay un grado de septicemia en el general y pues ella está un poquito dedicada pero todo en la parte de la cirugía salió muy bien hola cómo están hoy jueves de ruta cueldor quería hablarles sobre algo que hicimos en la mañana ella es Bría Bría le hicimos una cesárea para la cual tuvimos siete cachorros lamentablemente uno de los cachorros con anasatosis fetal pero los demás están en excelente estado quería hablarles también porque somos una excelente opción para su perro en gestación empezando por la parte de diagnóstico por ejemplo aquí tenemos el ultrasonido que nos ayuda desde el día 21 al diagnóstico de preñe si está o no está preñado al día 50-55 nos puede ayudar en el tema de la fecha de posible parto y que nos ayuda para ya sea para un parto natural saber cuándo va a ser o para lo que es una cesárea programada también tenemos por este lado lo que es la radiografía digital la cual es muy importante porque con ella podemos medir el diámetro de las cabezas y compararlo con el espacio de camas de parto y así poder decidir si vamos a hacer cesárea o parto natural también para lo que es parto natural nos puede decir la cantidad de cachorros información importante ¿para qué? para decir cuándo terminó ya el parto primordial también tenemos por este lado lo que es el quirófano y este es nuestro quirófano el cual nos va a ayudar en caso de cesárea a que este trabajo termine exitoso por este lado tenemos lo que es el instrumental, el electrovisto de última generación y la parte de esterilización y por este lado tenemos la parte de monitoreo y lo que es la máquina de anestesia el tema de la máquina de anestesia es muy importante el uso del isoflurano ha demostrado mejor éxito en el tema de anestesia y también la máquina de anestesia en el caso de cesárea nos va a disminuir en gran cantidad del índice de mortalidad en cachorros entonces recuerda veterinaria doctora en desfallas puede ser la mejor opción para tu perra en gestación la máquina de anestesia la máquina de anestesia la máquina la máquina de anestesia ¡Suscríbete! 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 Sí, sí. Y yo sí. Y me mordió sí… por favor dígame, voy a sobrevivir miedo! ¿cómo se van a creer eso ? ¡Ata este bibitón! ¡no! Quiero que muevas tu cintura que la vida es una locura hula hula les quería agradecer a ustedes y a los doctores por todo lo que hicieron por mí hoy salió vivo, por dicha Pero... pero... Déjenme un besito, un besito, un besito, mejor un besito, no, no, mejor me puede rascar la nariz por favor, ah, sí, ahí, gracias, gracias, son los mejores, gracias, gracias. 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 Ya listas las mascotas, es hora de ir a dejarlas a la casita, así que nos dirigimos para la casa de cada mascotita, aquí dejamos a Candela y sus dueños estaban muy felices, luego fuimos a dejar a Niebla y su mamá estaba muy agradecida y por último fuimos a dejar a Luna. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!